Toronto ahora es latino con el semanario Comercio Latino. Fuimos los primeros en distribuir en el Savoy de Toronto y cada 7 días nuestras páginas en español ofrecen la información social, empresarial y comunitaria con los avisos clasificados que nuestra gente busca. Por eso somos el medio que prefieren los profesionales y empresarios. Comercio Latino.